Bienvenidos a la actividad 4, guía de la tercera semana, plan educativo, aprendamos juntos en casa. Actividad 4, receta 3, relaciones y afectos para convivir en casa. El cuidado y las formas de relacionarnos entre los miembros de la familia son muy importantes para una convivencia armónica y pacífica en el hogar. Para esta actividad necesitamos un pedazo de papel largo. Podemos juntar varios si no disponemos de un pliego para cortar. Puede ser papel periódico o papel de empaque, un lápiz o un esterográfico. Para ponerle color podemos utilizar lápices de colores, marcadores o retrasos de revistas y gomos. Te dejo con algunas reglas y consejos de convivencia. Desarrollo Dobla el papel como si fuera un acordeón, en el número de integrantes que viven en casa. Cada espacio debe ser lo suficientemente grande como para dibujar la silueta de la mano de cada persona. Ahora, escribe el nombre de cada uno. Si aún no sabes escribir, puedes pedir ayuda a un adulto de confianza y aprender juntos los sonidos de las letras que forman los nombres de tus familiares. Para mantener una convivencia armónica es necesario conocernos más, nuestros gustos en común y diferencias. Hoy vamos a investigar y curiosear a cada miembro de la familia a través de su silueta. Vamos a dibujar en cada doblez la silueta de la mano de cada integrante. A escribir o dibujar una característica que lo identifique y su alimento saludable favorita. Pide a cada uno que escriba en su silueta una palabra que te quiera regalar. A continuación, los pasos. Les dejo este video para aprender más de la sana convivencia. ¡Aprendamos a convivir! Hola niños, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Hola Jefer. Imagínate que decidimos conformar un grupo en el barrio para realizar buenas acciones y así mejorar la convivencia entre todos. Me parece muy chévere. ¿Puedo unirme a ustedes? Claro que sí Jefer. Nuestro grupo se llama Los Guardianes de la Convivencia. El nombre está muy bonito. Si vamos a ser Los Guardianes de la Convivencia, debemos tener un comportamiento adecuado, empezando por nuestras casas. Creo que no caímos en cuenta de eso y Jefer, pero tienes toda la razón. En los diferentes espacios y momentos en los que nos relacionamos como la familia, la escuela y la comunidad, se presentan conflictos por los intereses individuales y el bienestar colectivo. Si deseamos ser guardianes de la convivencia, en primer lugar debemos aprender a convivir, aprender a manejar situaciones negativas y a dar soluciones a los problemas que se puedan presentar. Estoy de acuerdo con Jefer. Es importante empezar por nuestras casas, mejorando la relación con nuestros padres, hermanos y demás familiares. Hablar con ellos y escucharnos mutuamente. La comunicación es vital para fortalecer los brazos afectivos de la familia. Cuando haya problemas, debemos evitar las discusiones y palabras ofensivas. El respeto es fundamental para la sana convivencia familiar. Pienso que en la escuela también debemos promover la sana convivencia. Todos nosotros y nuestros compañeros deben practicar valores como la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto. Sí, Willy. Si queremos una buena convivencia debemos tener buenas acciones en todos los espacios donde interactuamos. En la escuela también debemos valorar y aceptar las diferencias y opiniones de los demás. La convivencia se aprende y se practica. Entonces, en el barrio debemos contarles a nuestros vecinos que convivir significa estar unidos. Cuando se vive en comunidad hay que respetar las normas y cumplir ciertas obligaciones para que todo funcione correctamente. Aprender a convivir es la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de la paz. Teniendo en cuenta la dignidad de la persona, el respeto y cuidado de sus derechos y sus deberes. Chicos, hemos aprendido sobre cómo convivir. Aprendamos mucho más con las demás actividades. Llegó el día de armar nuestro recetario. Para esto, juntamos todas las hojas, recetas de las distintas actividades realizadas durante la semana. Sobre la mesa o el piso, jugamos con ellas para ubicarlas en el orden que más nos guste. Podemos juntarlas de distintas formas. Con goma o cinta adhesiva, perforarlas y poner una vincha. O, con el acompañamiento de una persona adulta, coserlas con hilo y aguja. Ya tenemos nuestro recetario de cuidados, cuidadoso-curioso. De ahora en adelante vamos a poner en práctica nuestras recetas hasta que sean parte de nuestra rutina diaria. Comparte tu recetario con las personas con quienes convives. Recuerda dialogar constantemente sobre lo que necesitas para cuidarte y para cuidarnos entre todos. Una vez que contamos con nuestro recetario cuidadoso-curioso, lo presentamos a nuestra familia. Y les cuentas todo lo que comprendiste en esta semana. Para cuidarte y para cuidar el cuerpo y la mente de todos los que conforman tu familia. Guarda tu recetario en la caja portafolio para que intercambien recetas con tus amistades y profesores cuando vuelvan a encontrarse.